Todos los misterios sexuales de la flora y fauna terrestre, ahora acá, por Magical Planet. ¡Ah, chico, chico! Quiero agradecerte, Humberto, por la torta que nos has trajido a todos nosotros. Traída, perfecto. Sí, y realmente muy linda la vamos a compartir, una torta de manzana. Invertida de manzana. ¡Qué rica! Invertida, la invertida de manzana. ¿Qué es invertida de manzana? ¿En qué sentido? Que la hizo un puto. ¡Ah, muy bien, muy rico! No, es la invertida que se da vuelta, es la que se da vuelta. No, es la que pones caramelo abajo, frutitas, la amasa, la cocinas y la das vuelta. Y la das vuelta y es invertida. Una de las vueltas siempre te pone invertida. Nunca he probado una esponjosidad en un bizcochuelo semejante a la que estoy probando ahora. ¿Y eso qué es como lo que...? Mi mamá le mandaba a torta, también me dijo que eran esponjos. No me hables, tenés un 10. Ay, gracias. Tenés un 10, Humberto. Gracias por ganarme un 10 por la torta. Mi mamá le mandó bizcochuelos mucho. Tenés un 1, Carlos. ¿Por qué tengo un 1? 10, Bárbara. ¿Alguien quiere un 10? ¿Alguien que no sea Carlos? ¿Quiere un 10? ¿Alguien que no sea Carlos? Yo me lo puse. ¿Qué pasó? 10, 10. Tenés 2, 1, Carlos. ¿2? Chicos, hoy vamos a aprender Machu Cal Planet, el mundo de la flor. Es un animal de cómo se reproducen misteriosamente y los hábitos sexuales. En un lenguaje que lo puede escuchar los niños de 0 a 9 de 1 años. Delfines. ¡Ah! ¡Más! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Lo que hacen el mundo? ¿Sabe, profesor? ¿Qué vemos con la señorita Elizabeth, con la alumna Elizabeth? Sí. Vimos delfines rosados. ¡Ay! ¿En serio? ¿Qué se empeparon? No, 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 no. Dice los delfines rosados. Vamos a ver si existen los delfines rosados. No salen, no salen. Yo pensé que era mentira. ¡Que salieron! Un rosa chicle como eso, más o menos más claro. ¿Tanto? Más claro. ¿Lo ven las bachetes? Es un bazooka. Es como un bazooka para la bacheta. La horca se lo come. Ya ese globito con el delfine. Se lo come como bazooka. Chicos, los delfines son animales profundamente sexuales. Ya hemos hablado de casos que había en las costas, casos de violación hacia seres humanos. Porque cuando el delfine está caliente y le quiere poner... No le importa nada. Y es más, se estimula sexualmente utilizando su imaginación. Si vos sos delfín y andás medio aburrido en el medio del océano, ¿con qué te estimulás? El delfín piensó, ¡oh, qué burrimiento! ¡Agua, agua! ¡No pasa nada! Con una raya. Bueno. ¿Con este? Se estimula con una... Se la ponen por el tubito de arriba. La raya. La raya. Que es verdad. Es muy perseguida. ¿Saben qué han descubierto? ¿Qué? Que los delfines se masturman. ¡Ay, usted lo dijo en una clase! Con, esto es su último descubrimiento, con pececitos muertos que quedan en el fondo con la boquita abierta, va el delfín y dice, mira lo que es esto, vos no te moriste. La necrofílica. Necrofílica. Como la manito muerta pero con pececitos. Vos estás buscando pecesitos. Entonces, el pececito queda así, muere con la boca abierta y hay un registro fílmico que lo pueden ver en YouTube, de como el delfín hay un pececito muerto y le estaciona la bici en la boquita al pescado. Tal vez porque el delfín es muy tímido. Tal vez, se hace el boludo, dice mula, ¿viste? Tal de cosa, dice, vos mirá ese pececito ahí gritando un gol. Grítame gol, le dice, grítame gol, grítame gol. Y el delfín, tuki, 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 hablando de tuki, te mando un saludo. Tuki, tuki, mira justo. Iluminando, tuki. Este, agarra otro que se masturbaba con pececitos montes porque ese era el de gentilidad. Ese hijo de puta. Ese hijo de puta. Entonces. Y otra que descubrieron, miren lo que hacían. ¿Qué? Hay una especie de anguilas marinas que se enroscan y ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Cuál es la característica del delfín, Carlos? ¿Del delfín? ¿Tienes o no? Es roscado. El delfín agarra, el pito del delfín agarra cosas. Ah. ¿Entendés? Agarra, sujeta y juega. ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Tiene la musculatura suficiente como para decir, te alcanzó a mí un té. ¿Y por qué lo hace con la cola? ¿Te lo alcanzo a poner peja? No le puedo a mí. ¿Te alcanzo a poner peja? ¿Te lo alcanzo a poner peja? Entonces, ¿qué agarra? Agarra la anguila, agarra la anguila, tiene la pija prensil. ¡Pre, prensil! Entonces, la anguila, con tal de zafarse, hace unos movimientos que el del delfín se pone como loco. Y así logra una estimulación con un ser vivo, que es la anguila. O sea, es el juguete sexual de los delfín. Graciela Borges también estaba con la anguila. ¿Por qué? No. Sí, así. Jugaban a lo mismo. ¿Y el arquero de huracán? Sí. Jugaban a lo mismo. Llegué tarde. Sí. Pero ya le conté que vimos despines rosas. Bernasi. No le gusta dónde está el pizarrón. No, 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 no. No, Bernasi, estuvimos hablando de la estimulación de los delfines, saca el termo, de la estimulación de los delfines. Y hemos descubierto aquí, los chicos han aprendido, que la del delfín es prensil, puede sujetar cosas, el peto del delfín. Entonces agarra a las anguilitas que venían marinamente, y las agarra, y se venía y te agarra, y la anguila, con tal de zafar, se le enrosca en el bracito pito que tiene el delfín. En el brazo pito. Y lo estimula. Y entonces el delfín anda... Por eso está contento y tiene sonrisa. Por eso. Y el delfín se sonríe. Mira cómo saluda el delfín. Y le tiran las descargas. Y le tiran una cosita, y el delfín vive feliz. Y otra cosita que hemos dicho, es que se autosatisface con los pececitos muertos que quedan gritando un gol. Va el delfín, se acomoda y dice... Pa' vos no te moriste. Acéte la muertita, acéte la muertita. Acéte la muertita. Y el delfín... Todo lo que digo yo es comprobable. Pueden meter en YouTube que dicen, estimulación del delfín con otros animalitos, y van a ver que el mejor amigo del delfín es la anguila o un pececito que laquea. ¿Cómo se llama cuando uno se coge muertos? Necrofilia. No, nada para saber. Los delfines son así. Pero no hay en el fondo del mar eso. Necrofilia. En el fondo del mar. No hay tanto canado del mar. Después vamos a traer casos de necrofilia animal porque hay un montón. Esto fue Macho Calplanet. El mundo de la flor y fue un animal... ¡Ey! 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 ¡Ey!